Hola amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Freddy Krueger Empezamos por el sombrero Es un personaje de horror, de películas de terror Que nos ocasionaba muchas pesadillas con este personaje Bueno, vamos a hacer la parte de la cara La nariz Una persona que tiene muchas cicatrices, tiene la cara totalmente quemada Así que vamos a hacerle bastantes cicatrices en muchas líneas Vamos a hacer el ojo La pupila Y vamos a hacer muchas líneas Y vamos a hacer muchas líneas Y vamos a hacer muchas líneas La pupila Y vamos a hacer Es más, esas películas de terror que las quitaron Que ya nos dan en televisión Y vamos a hacer los dientes Los dientes bastante deformes Lo hacemos sonriendo Y vamos a hacer las líneas 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 Más un vídeo del canal Suscríbanse Así que hoy como esta quedando este dibujo de Freddy Krueger y recuerden que en el canal hay mas de 700 videos de todos sus personajes ya hemos hecho a Chucky a Gitzau de Juegos Macabros de Sau bueno este dibujo no es muy fácil digamos tiene bastantes detalles asi que espero que me quede lo mas parecido aqui tiene el cuello del saco bastante dañado bastante viejo digamos el cuello también tiene bastante osea todo el cuerpo esta quemado asi que tiene cicatrices en todo el cuerpo vamos a hacerle muchas lineas a ver que nos quede mucho mas real mucho mas realista ahora vamos a hacerle los brazos el brazo derecho que es donde tiene el guante con los cuchillos en el dedo pulgar el dedo gordo no tiene cuchillo en los cuatro restantes se tiene dos cuchillos vamos a hacerle los cuatro dedos hacemos estos detalles del guante vamos a hacerle los cuatro dedos un pequeño error pero no pasa nada le hacemos los cuchillos y los dedos y los dedos listo ahora vamos a hacerle el otro brazo brazo izquierdo y el saco que también esta muy rasgado aquí en esta guante vamos a hacerle el otro brazo vamos a hacerle el otro brazo brazo izquierdo vamos a hacerle el otro brazo en este brazo no tiene cuchillo este brazo así que le vamos a hacerle los dos brazo Seron un poco raros, bueno vamos a hacerle muchas lineas, recuerden que se les ha quemado en todo el cuerpo, aquí los brazos están bien, y hay unas cicatrices remoto más que tiene, y vamos a cerrar los pantalones, los bolsillos, vamos a hacer algunas arrugas, y las lineas características del saco, bueno en este video solamente lo voy a dibujar, luego haré un segundo video de como pintarlo, porque se extendería demasiado si lo pintara, entonces lo vamos a dividir en dos partes, por qué. y tenemos a Freddy Krueger, espero les guste digo amigos, luego lo vamos a pintar para que nos quede mucho mejor nos vemos en el próximo video digo amigos bye bye